Para la nación, déjense a cuenta de lo que está pasando. Tenemos toda una vida de lucha y en toda esta vida hemos tenido un margen de maniobra mínimo. Ahora tenemos un margen de maniobra mucho más grande. Si nos echan atrás esta reforma eléctrica constitucional, estamos protegidos por la ley minera y estamos protegidos por la ley de la industria eléctrica. Esta batalla ya la ganamos, compañeros. Lo que estamos viendo ahora es cómo se exhiben los señores que están dispuestos a vender a la nación. Dijimos hace unos días con un pinche cabildero que él y de Iberroa estaban sentados en una columna de diputados. Estos señores vienen a vender su voto, vienen a comprar votos los cabilderos y ahorita vamos a ver quién lo va a vender. Son unos traidores a la patria. Queda perfectamente el término. Lo que tenemos que hacer ahora es una cosa muy sencilla. Tenemos que seguirnos movilizando en la defensa del sector eléctrico. Esta movilización fue llamada coloras de antiguo.